Que tiemblen las patatas fritas porque vienen las yucca fries con salsa criolla. Empieza pelando muy bien la yuca que no quede nada de piel. Córtala en tacos de unos 3 centímetros, córtalos de nuevo a la mitad y déjalos así. Y cocínala en agua hirviendo con un puñado de sal hasta que esté bien blandita. Coge un poco de agua hirviendo y le pones una cucharadita de orégano seco y una cucharadita de tomillo seco. Un toque de sal, tierras, ajitas y lo deja reposar. Corta medio pimiento verde en cuadraditos chiquititos, la misma cantidad de pimiento rojo y la misma cantidad también de chalota, cebolla tierna o la cebolla que más te guste. Han pasado 10 minutos, pincha y comprueba que la yuca está blandita, sácala en un plato y déjala enfriar. Corta ahora muy finito una parte del culo del cilantro. Es aquí donde está toda la potencia. Una cucharadita de comino, un buen chorrozo de vinagre, si es de madera mejor. Pon todas las verduras, ponle la tapa, dale la vuelta, vuelve a darle la vuelta, agita y ponle un chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Vuelves a agitar y listo. Es guay que la yuca esté bien fría, si se me verá mejor, porque así vas a conseguir un crujiente bestial. Córtala con las manos en trozos más o menos de este tamaño. Cuando estén doradas, las sacas, las escurres bien, las pones en papel secante, pon una cucharada de salsa, las yuquitas calientes, más salsa por encima, un toque de pimienta raci molida y lo tienes.